Adivina, adivinador, ¿qué cosa crees que tengo aquí? ¿Qué cosa tengo aquí? Esto es muy valioso para muchas mujeres porque estos son los famosos implantes que las mujercitas muchas veces se ponen aquí en los pechos para tener una mejor silueta. Ahora, esto tiene que ser bien ubicado el material adquirido tiene que ser en un sitio de alta responsabilidad y garantía porque en estos famosos implantes mamarios conforme va pasando el tiempo y las estadísticas van tomando cuenta de los hechos, las ocurrencias hoy en día se sabe que es posible que si tú te descuidas y te ponen un producto de mala calidad o mal puesto puedas terminar con un cáncer de mama y entonces de eso vamos a hablar hoy en día de los implantes mamarios y todo lo que a ti te interesa saber todo muy resumido y para eso tenemos acá la visita del doctor Alberto Calvo cirujano plástico mi querido Alberto, ¿cómo estás? Doctor, ¿qué tal? Qué gusto verlo Albertico, cuéntale a todas mis amigas que me están escuchando lo bueno, lo malo y lo feo de los implantes mamarios Bueno, lo bueno es que quedan bonitos que es una cirugía segura corta, de más o menos una hora o una hora y media queda muy bien hay muchas tallas hay muchas marcas y hay mucha seguridad cuando se pone un implante eso es lo bueno Ya Lo malo es que hace un par de años desde hace dos años hacia esta fecha se ha hallado una relación muy escasa muy pequeñita uno en un millón de casos que es algo muy muy pequeño ¿no? de la relación de un tipo especial de cáncer que se llama linfoma de células gigantes que se presenta también en otro tipo de prótesis como prótesis de corazón o que es relacionado con la presencia de cuerpo extraño se ha encontrado que hay una relación con cierto tipo de implantes que se llaman macrotexturizados que son rugosos con ese tipo de cáncer es muy escaso es tan escaso que la sociedad americana y la sociedad brasilera de cirugía plástica no han lanzado alertas para dejar de usarlos pero si para controlar a las personas que se han puesto Ok y este ahora eh ¿cuáles son cuáles son este el tiempo que una mama un implante dura hay implantes de por vida hay implantes que duren menos eso es una preocupación muchas veces de las mujeres yo me hago el implante gasto mi platita y me lo voy a poner de por vida si así van muchas personas porque a veces escuchan o van en internet que hay implantes para toda la vida y eso en realidad no existe los implantes tienen sudoración acuérdense que es un cuerpo extraño es algo que va a estar dentro del cuerpo son bolsas esto en realidad es una bolsa que adentro tiene un gel cohesivo que si se rompe no se va a expandir pero sin embargo tiene sudoración en el cuerpo más o menos 10 años algunos tipos de implantes y hay otros que se puede poner hasta 15 años pero no más según los últimos estudios esos de 10 pueden estar 11 12 años pero hay que cambiarlos y los de 15 un poquito más pero también hay que cambiarlos no son para siempre lo que hacen las señoras cuando ya van porque acuérdense que viene una chica más o menos de 20 o 25 años y a los 40 años está todavía joven y toma la resolución de que se lo va a cambiar porque ya lo tiene como 15 años en el cuerpo a veces se ponen más grandes a veces se ponen más pequeños o a veces toman la decisión ya cuando es su tercer cambio por ejemplo de 60 años de ya no usar implantes pero si o se cambian o se retiran ok muy interesante ahora es bueno es bueno que sepan de que durante mucho tiempo las envidiosas que que veían a la vecina que había cambiado y ella no decían no pero eso es como plástico eso suena este lo tocas y parece de muñeca hoy en día o hace mucho tiempo los médicos dijeron lo voy a poner detrás del del músculo y entonces a la hora que tú tocas realmente el resultado es espectacular porque estás tocando estás tocando la piel el tejido es el orcio cutáneo después el músculo ¿no? y abajo a detrás está la está la prótesis entonces realmente el trabajo queda espectacular háblanos un poquito de esto claro hay tres zonas donde poner hay encima del músculo encimita debajo del músculo y esa encimita que es su facial que es otra otra posición ¿no? pero todo es muy natural no pueden tocar pero si tocaran verían que esta consistencia es blandito parece un seno entonces es muy natural y la cicatriz se esconde la cicatriz va o en la areola donde la piel cambia de color que no se ve casi nada o en el Perú usamos también la vía axilar no usamos tanto la vía sumamaria porque si se ve esa cicatriz que usan bastante en Estados Unidos porque son personas de piel muy clara no se ve pero acá en el Perú como hacemos que lo hay de muchas veces si es notoria esa cicatriz pero cuando hacemos en la areola o por la vía axilar muy poco notoria ok y lo que el doctor quiere decir es que como aquí todos somos así así mestizos hay mucha gente ¿no? que cuando le hacen el corte aquí en el pliegue donde cae la mama claro en Estados Unidos como todos son más blancos que un nabo no hay no hay queloide pero aquí en el Perú que somos latinos que somos cruzaditos con todo entonces eso a veces genera un queloide cuando genera el queloide la paciente se va con el médico entonces el médico dice no te corto ahí alrededor del pezón porque como eso cambia de color y ni cuenta se va a dar o si no te hace por el exil un cortecito y por ahí lo mete ok y no se ve no se ve y queda bien ok ¿qué recomendaciones adicionales nos puedes hacer sobre el tema? cuando uno quiere poner el implante hay que ver muchas cosas y la primera cosa que debe hacer la persona que se va a poner el implante es que se lo ponga un cirujano plástico no existe en el Perú bueno ahora estamos en campaña constante contra el intrusismo no existe en el Perú cirujanos estéticos no hay esa especialidad no hay la especialidad tampoco de medicina estética el que lo debe hacer es el personal médico entrenado que es el cirujano plástico ahora la otra cosa importante es que él va a decidir donde poner hay a mi amiga la han puesto debajo del músculo y le fue muy bien en realidad eso no es así cada mama es distinta cada persona es distinta en líneas generales bajo el músculo podemos decir que va en personas muy jóvenes va muy bonito y casi no se ve nada pero preferimos poner sobre el músculo cuando ya la señora ha tenido embarazos o es un poco mayor porque lo va a levantar la mama se va a ver más bonito la otra cosa importante es que cada implante tiene su garantía exígenle a su médico que les dé la garantía porque también imagínense estamos en el Perú y pasa de todo hay también una una este que será una tienda alguien que vende implantes que ya se han usado imagínese doctor de segunda mano de segunda mano imagínese eso es el colmo en el Perú por eso también desconfíe si es muy cómodo en realidad los implantes son caritos es algo que usted va a tener dentro de su cuerpo mucho tiempo y no es algo cómodo y la tercera cosa muy importante es que muchas veces esta cirugía es muy poco dolorosa muy poco dolorosa se le pone y al día siguiente usted está feliz sin embargo es algo que tiene ahí y descanse un mesecito siquiera para evitar complicaciones ok una paciente que se ha hecho su se ha colocado su su prótesis su prótesis debe tener algún cuidado especial con relación a una mujer que tiene un seno natural debe tener algo algo de advertencia por ejemplo evitar algunos deportes de contacto algo o todo sigue igualito vida absolutamente normal vida antes inclusive se decía que los implantes protegían contra el cáncer porque la señora que tenía su implante era más religiosa así con sus chequeos su mamografía su ecografía pero es el cuidado normal a través de los de glúteos que en cambio en implantes de glúteos se pide que hagan que hay algunas este para las que hacen mucha gimnasia que no hagan un ejercicio que las señoras que me escuchan y saben que por ejemplo es el press banca no podían hacer muchos ejercicios muy fuertes con los glúteos pero con los de mamas en realidad no hay diferencia sin embargo cuando vayan a su médico a ponerse un implante para esas personas que hacen mucho ejercicio díganle a su doctor doctor yo hago mucho ejercicio y su doctor le va a sugerir el plano que plano es mejor para ese tipo de personas ahora aquí en mi mano izquierda tengo un implante así como como oscurito y aquí tengo uno transparente ¿hay alguna diferencia en los diferentes implantes y hay diferencia en los precios? claro la diferencia es este ese que tienes el lisito son los más antiguos y los que se están volviendo a usar ahora son los implantes lisos los que hay hace muchos años el otro que tienes es ese amarillo se llama de poluretano es un implante que genera muy poca cápsula cápsula es lo que el cuerpo rodea al implante para protegerse de él y es más caro hay en realidad hay diferencia de precio diferencia de marca hay una marca ahora que ha traído unos implantes que tienen un chip entonces ya la persona ya no tiene que porque nosotros cuando ponemos los implantes le damos una tarjetita ponerse un implante es como comprarse una refrigeradora le damos una garantía esa garantía muchas veces la señora se olvida porque después de 10 años donde la va a encontrar sin embargo ahora vienen con un chip adentro y que uno le pasa un escáner y sabe donde se puso el implante que el doctor le puso y en que plano le puso ah que interesante ahora cuestión de precios no hablemos este de de mano profesional ni de clínica sino cuestión de precios en general en los precios o sea este hay mucha diferencia de precios o hay una una gama de precios hay una gama de precios pero un implante puesto en una clínica por un cirujano plástico debe empezar más o menos y es el promedio en el Perú de 2.500 el precio más cómodo de acuerdo al mercado y más o menos 4.000 dólares el precio más caro de acuerdo al mercado en dólares entre 2.500 y 4.000 dólares y 4.000 dólares ok dependiendo del implante ahora si hablamos de tamaños mayores porque también hay hay chicas que les gusta ponerse muy grandes quieren sobresalir eso estamos hablando de 500 centímetros a más o sea este 500 es medio litro esos implantes también se ponen pero hay que pedirlos al extranjero y ahí estamos hablando de precios más elevados ok y este a donde encuentran al doctor Alberto Calú bueno doctor yo estoy en la clínica de luz cuando quieran me visitan ok entonces ya saben todas las chicas de producción que están viendo ahí está háganse amiguitas del doctor Calvo y su sueño será cumplido ok bien entrevistado al doctor Alberto Calvo el cirujano plástico ya saben ustedes no hay ninguna ninguna implante ninguna prótesis de por vida esto se cambia cada cierto tiempo lo normal es que dure entre 15 y 20 años pero esto hay que cambiar hay de diferentes precios ok el costo normal en el mercado peruano médico es entre 2.500 y 4.000 dólares y hoy en día las técnicas de uso te dan plena garantía así que eso es lo que tienes que saber sobre implantes mamarios vámonos a un corte volvemos y no 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 CC por Antarctica Films Argentina